Las bendiciones de Dios. Aleluya. Vamos a algunos anuncios, hijo. Esta noche no hay servicio, la iglesia está cerrada, vaya, disfrute con su familia, que tenga una muy feliz Navidad. Mañana a las dos de la tarde tampoco hay reunión recién a las ocho de la noche. Hay culto, así que lo espero en el culto de las ocho de la noche y así dejamos descansar a toda la gente en esta Navidad. Y el treinta y uno predico a las dos de la tarde, a la noche no hay reunión, el primero a las dos de la tarde no hay reunión y recién el primero a la noche otra vez vuelve a haber reunión, así que lo espero. Amén. Bueno, sigamos con la palabra y que conlleva a la misma palabra que estábamos recién. Abra su Biblia en Mateo capítulo uno, versículo dieciocho. Mateo capítulo uno, versículo dieciocho. Recién estudiamos el capítulo número dos, ahora vamos al capítulo número uno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando, José ve el sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús, revele su palabra en esta tarde a todos sus hijos. Padre, dele el discernimiento a cada uno de ellos para que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno lo que usted le quiere prebicar. Padre, prebique usted. Sabe que si usted no prebica, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos para que la unción, para que la bendición, para que los provigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo. Padre amado, si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia en su nombre. Amén. Amén. Que el pueblo vise, la iglesia vise. Amén. Dale un fuerte aplauso a la mente de Dios, hijo. Mire qué lindo cómo fue el nacimiento de Jesucristo, hijo. San Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que María nunca había tenido relaciones sexuales. Entonces, la Biblia dice que José no se había llegado a su mujer y que estando ellos sin haber mantenido el lecho matrimonial, dice que ella quedó embarazada. Entonces, el versículo 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiere decir, usted imagínese, los jóvenes que se guardan, que se están y se tienen que guardar hasta el matrimonio, todos los jóvenes, para Dios, aparece un día la que es su compañía y le dice, estoy embarazada. Y usted le dice, ¿cómo embarazada si nunca tuvimos una relación íntima? Me engañaste, ¿verdad o no? ¿Qué vamos a pensar que vino el Espíritu Santo? Pero José tuvo que vivir ese momento, momento que le tocó a uno en toda la tierra. Pero siempre Dios habla y hace cosas para hacerte entender que tú eres un escogido. ¿Cuántos saben que usted y yo, su familia, nuestra familia, somos escogidos para cosas espirituales? Levante las dos manos y apláudale fuerte a los que son escogidos del Señor. Apláudale fuerte. María y José fueron escogidos para ser los padres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad o no? Ellos fueron escogidos para ser los padres de Dios en la tierra. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios bajó de la misma manera que usted y yo bajamos a este mundo. la Biblia dice que entre millones nosotros somos escogidos para entrar en el vientre de nuestra madre. Y Dios escogió a María y a José para que sean los primeros en llevar a Dios en su vientre. Y Dios vino hecho hombre para que nosotros sepamos que si Él pudo soportar toda la carga del pecado de la tierra en sus lomos, usted y nosotros también podemos llevar nuestras cargas. y mire la diferencia que usted y yo tenemos quien eligiere nuestra carga porque nuestras cargas se las lleva el Señor y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le aplauden fuerte los que saben que Jesús se lleva nuestras cargas? Y el versículo 20 dice y pensando Él en esto, José, es a que un ángel del Señor le apareció en sueño. ¿Por qué se le apareció el ángel a José? Porque ya José estaba medio duditativo. O sea, ¿será que vino del cielo? ¿O no? Hay que ponerse los zapatos de José, ¿verdad? No, los hombres, ¿verdad o no? Dale un aplauso a José. Vamos, José, se le aguantó bien. Vamos, maestro. Imagínense que viene, claro, su esposa embarazada del Espíritu Santo. a José le pasó. Entonces, recibió una ayuda del cielo que fue un sueño. ¿Cuántos saben que hay sueños que son de Dios, que Dios habla en sueño? Levanta la mano. Y ahora le voy a enseñar la importancia de los sueños en la tierra. Versículo 20 del capítulo 1 de Mateo dice y pensando en esto, ve aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Ahí vemos que José era pariente del rey David. Cómo todo va enlazado, ¿verdad o no? Siempre Dios busca algún linaje de sangre relacionado. Yo doy gracias a Dios porque mi nombre, mi apellido es Soleimani. Soleimani, yo nací cerca donde nació Jesús, un privilegio. 1.200 kilómetros Terán, que era la antigua Persia donde estaba Daniel en el pozo de los leones. Ahí nací yo. Del rey Nabucodonosor y quedan 1.200 kilómetros de Belén de donde nació Jesús en Cómo, Buenos Aires y Santiago del Estero. Jesús nació en Buenos Aires y yo nací en Santiago del Estero. Entonces, siempre hay un linaje de sangre porque a veces yo digo tantos milagros, tanta liberación, de algún lado tiene que venir. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Verdad o no? Tiene que, fuera de lo que es uno como hombre de Dios, hay algo que está en tu sangre y en la bendición. Y eso lo tiene usted también porque usted lleva la sangre de Cristo en sus venas y eso es lo que lo trae bendecido. Cuánto le apla de los que tenemos la sangre de Cristo en las venas. ¡Aleluya! Dile a tu hermana, a tu hermana, tenemos sangre real, sangre de Cristo. Dígale, dígale, porque no hay mejor sangre que esa. Entonces, yo vengo de la sangre de los David Beckham, del rey de España, del rey de Inglaterra. Entonces, yo vengo de la sangre de Cristo, que es más que toda la sangre que hay en la tierra porque Jesús es el más grande de todo y poderoso y él es mi familia. ¡Aleluya! 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 Y dice, José, hijo de David, le dijo el ángel en sueño a José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo Jesús se llamó Jesús? Porque un ángel visitó a José y le dijo, es del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios y vas a llamar su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el nombre de Jesús vino a través de un sueño. Por eso, mire qué importante que son los sueños. Pero usted tiene que saber discernir los sueños. Porque hay sueños que son que te comiste diez kilos de asado con papa y soñás con tu suegra y con Marciano y otro sueño es el profundo. No es que todos los sueños son de Dios. Ay, soñé que iba a vivir a la África y me voy a la África. No, no, no. Dios no habla todos los días, hijo. Dios habla y cuando te habla es por algún momento específico, indicado, cuando estás esperando una respuesta. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Para que entienda. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo en el libro de Isaías He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. El profeta dijo que él se llamaría Emanuel. Emanuel es otro nombre de Jesús. Pero el ángel no le dijo a José se llamará Emanuel, se llamará Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Otro de los nombres de Jesucristo traducido es Emanuel. Pero Jesús es el nombre principal en el cual todos podremos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tendrá libertad y su nombre Jesús de Nazaret. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos cuando el aplaude fuerte a Cristo, a Cristo, a Jesús de Nazaret. ¡Y alá! Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, quiere decir, escuche esto, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que José no tuvo relaciones íntimas con María nunca hasta después que nació Jesús. Quiere decir que María tuvo a Jesús siendo virgen. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto entendió lo que quiere decir la Biblia ahí? ¿Entendió o no entendió? Levanta la mano. Luego tuvo y se llegó a su marido y ahí tuvo más hijos que fueron los hermanos de Jesucristo. y dice y le puso por nombre Jesús. Y quiero terminar con esto. Al pasar los años dice que Jesús estaba sentado en la sinagoga y vino uno y le dijo maestro, maestro y aquí afuera están tus hermanos los otros hijos que tuvo María y tu madre y tu padre y él dijo algo y esto es para usted y para mí. Jesús lo miró y le dijo mi madre mis hermanos mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre. Quiere decir hijo que eso somos usted y nosotros y todos los que amamos a Jesús en el mundo somos la familia de él. Que en esta Navidad Jesús sea el centro de tu vida hasta el día de tu muerte para que esté bendecido aquí y después de muerto sigamos bendecidos allá. Si lo crees ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie hijo arriba. Qué linda la Navidad ¿verdad? Y aprovecha hijo esta Navidad para arreglarte si tienes visto algún problema con alguien es normal somos seres humanos cuando dicen amén. Si vamos a decir somos perfectos no el único perfecto es Jesús. Todos podemos pasar por dificultad por angustia por dolor pero que en esta Navidad Jesucristo sea quien cambie el rumbo de tu vida. Amén. Por eso quiero que cierres tus ojos cierra tus ojos hoy no hay liberación hoy es día del Espíritu Santo quiero que cierres tus ojos mientras suena pertenezco a ti Señor Jesús Fede y quiero orar por todos ustedes. Padre del nombre santo de Jesús oro por toda nuestra casa la casa abuela al pared Padre bendigo a cada hijo a cada hija cada familia y que en esta Navidad Jesús sea el centro de sus vidas Padre perdona sus pecados perdona nuestras ofensas y que tengamos una Navidad llena de amor de bendición que a nadie le falte el pan Señor ayúdanos a ayudar a los que no tienen para comer que Cristo siempre traiga abundancia y bendición a todos sus hogares en el nombre santo de Jesús amén amén y amén adóralo hijo pertenezco a ti adóralo dame retorno hijo pertenezco a ti adóralo jesús y no hay nada que pueda borrar ese amor ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y ahora quiero recordar hoy mi vaso cae ante ti y Señor derramado a tus pies Señor a rogar de tu perdón por tanta rebelión que impide que impide que impide que pueda darte mi amor alcanza Dios mi corazón rompelo y límpialo que tú puedas a través de mí Señor reflejar tu gloria y tu amor alcanza Dios mi corazón ahí está ahí está mi corazón rompelo y límpialo que tú puedas a través de mí Señor reflejar tu gloria y tu amor yo más bendiga tu majestad majestad Señor tu gracia me encontró tal cual soy no era nada y tú me diste valor bueno Señor decimos majestad 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 Señor tu amor me cambia a la mitad y en presencia de tu majestad majestad Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como vos y Jesús y Jesús y no sé donde estuviera si yo a ti no te tuviera si no hubiera conocido Señor al Dios que me ama hay una presencia maravillosa y ala y a paz ojalá para la última adoración de esta Navidad abraza a tu familia hijo abraza 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 a tu esposa a tu hijo abraza a tu familia nadie se quede solo nadie se quede solo si estás solo abraza a alguien dale una palabra de cariño a tu familia dile te amo que tengas feliz Navidad dile te amo será todo mucho mejor amén algo va a caer sobre ustedes en el nombre de Jesús de algo está cayendo aquí está fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré todo el mundo a la veloz algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré adóralo hijo adóralo y está cayendo ahora, ahora, ahora recibe su gloria sobre mí ahora, 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 ahora sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí aquí, aquí, aquí mi Señor está cayendo su gloria sobre mí Señor Sanando heridas y su gloria sobre mí su gloria está aquí aquí, aquí, aquí un Señor que está cayendo Su gloria sobre mí su gloria sobre mí Su gloria sobre mí, Señor, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, 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 oh Señor, su gloria está aquí. Su gloria poderosa, Padre, en esta Navidad bendigo a todos los hijos y las hijas de la casa, que la luz de Dios los ilumine, que siempre estén cubiertos, protegidos por el Espíritu Santo, que en esta Navidad venga la nueva bendición del niño Jesús, sobre tu cuerpo, alma, espíritu y corazón. Amén, amén y amén. ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Amén! ¡Hijos, que Dios me los bendiga! Que tengan una muy feliz Navidad, una noche nueva bendecida y que venga la bendición. Amén. ¡Lo amo! Y nos vemos mañana en la noche en su casa y en mi casa, la casa de la Alparela. ¡Chao! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Los amamos! ¡Chao! ¡Bendiciones, hijo!